Entonces está claro que es el piloto, no de Tormenta, sino el piloto del Titanic. ¿Cuánto les cambia tener enfrente una lista unificada? ¿Gustará, no gustará? Pero enfrente hay algo. Enfrente lo tenemos a masa y nosotros lo queremos bien enfrente a masa. Estamos lo más lejos de masa posible. Es el peor ministro de Economía que ha tenido este gobierno. Sin lugar a dudas, vos imaginate que la inflación en alimentos desde que él asumió, asumió el 3 de agosto, es del 87%. Y ustedes recién lo decían. ¿Qué van a prometer ahora? ¿Qué va a prometer el masa presidente? ¿Que vuelven los asados? ¿Qué va a prometer? ¿Que van a llenar la heladera? ¿Qué va a prometer? ¿Que le va a pagar a los jubilados con las Lelix? Se han hecho todo lo contrario. ¿Qué va a prometer? ¿Que va a eliminar el cepo? ¿Los múltiples tipos de cambio? ¿Qué va a bajar la inflación? Él dijo que en abril íbamos a tener una inflación, digo, de 3 puntos. Y la inflación está descontrolada en el país. Entonces está claro que es el piloto, no de tormenta, sino el piloto del Titanic. Bien, esto es claro. No obstante lo cual, los va a obligar a tener una interna, entre Patricia, Horacio y ustedes los vices y quienes acompañen, mucho más amigable. Porque del otro lado hay una propuesta única. ¿En qué los modifica a ustedes? Tu caracterización de masa está clara. No, nosotros sabemos que en definitiva vamos a tener una interna, que después de agosto vamos a estar todos juntos peleando por un objetivo común y que tenemos que transitar este paso con diferencias lógicas que tenemos respecto de la otra lista. Está claro que Patricia está planteando un cambio profundo, un cambio a fondo, en donde la Argentina necesita que con mucho coraje, que con mucha valentía, se tomen decisiones que se vienen postergando desde hace muchísimo tiempo. Y estas decisiones se tienen que tomar al comienzo de la gestión. La legitimación de las medidas que se tomen al comienzo de la gestión va a venir del voto popular. Y a partir de allí vamos a ir al Congreso con un paquete de medidas que están elaborando los equipos técnicos que justamente tienen que ver con resolver los problemas que no está resolviendo este gobierno.